Movimientos extraños hoy en nuestro IBEX 35 a partir de las 11 cuando se ha publicado un CEU en Alemania que ha sorprendido con caídas, la primera caída desde octubre del año pasado. Hemos empezado a ver vaivenes en las bolsas europeas y especialmente en nuestro IBEX que como mínimo son extraños. Nuestro selectivo que ha llegado a subir hoy más de un 1% ha pasado a negativo a las 11 y media, a caer un 0,14% cuando estaba subiendo un 0,8%. Todo esto muy rápido y también muy rápido ha pasado otra vez a positivo, a subir un 0,7%. En conclusión ahora mismo tenemos al IBEX con alzas moderadas de en torno al 0,2% y como les decimos bastante volatilidad hecho sí en un rango no demasiado amplio. Desde el punto de vista empresarial si miramos a nuestro mercado hoy tenemos dos protagonistas, por un lado Inagas que ha presentado esta mañana unos resultados con una mejora del beneficio del 1% y que cotiza a media sesión con subidas en la bolsa y por otro lado Indra que cae un 1,8% a media sesión tras publicarse hoy que podría anunciar un expediente de regulación de empleo que afectaría a 3.500 empleados de la compañía. Por cierto que se especula con la posibilidad de que Naturhaus finalmente no salga a bolsa este viernes tal y como estaba previsto de momento la compañía a la que hemos llamado aquí en Bolsamanía ha dicho que prefiere no pronunciarse. Por lo demás desde el punto de vista geopolítico estamos pendientes de lo que ocurra en Grecia. Hoy vemos comentarios de analistas que dicen que aunque se pueda llegar a un acuerdo es muy arriesgado estar en deuda pública. Elena, dicen los expertos de Juliusbert, además estamos viendo medidas desesperadas en Grecia y en Societei General destacan que mientras Grecia está desesperadamente buscando liquidez se especula cada vez más con la posibilidad de la introducción de una moneda paralela en el país. Así están las cosas a estas horas desde el ámbito empresarial. Atención porque Estados Unidos nos trae hoy los resultados de Yahoo. Les informaremos minuto a minuto de cómo va evolucionando el mercado.